...es un documento complaciente con ETA y su entorno violento. El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, en declaraciones a un diario vasco asegura que estamos ante una traición a los principios que inspiraron el pacto de Ajurienea. Ardanza considera, por el contrario, que el Partido Popular y los socialistas mantienen una actitud inmóvilista y les recuerda que los firmantes del documento cuentan con más del 60% del electorado. La paz es posible sin el concurso de esos, más aún. La paz sería posible. El presidente del gobierno, José María Aznar, inicia hasta ahora sus actividades en Bogotá, dentro de la gira que ha iniciado en Colombia por varios países iberoamericanos. Pedro Fernández Céspedes, enviado especial. Buenas tardes. Buenas tardes. José María Aznar ha comenzado su tercer día de estancia en Colombia. En Albania la situación de violencia es extrema. Media docena de opositores al gobierno de Fatos Nano han entrado armados en el Parlamento, según la cadena de televisión privada albanesa. La oposición que tomó esta mañana a las calles también se ha adueñado de la televisión y radio estatales. La oposición de derecha responsabiliza al primer ministro del asesinato de uno de sus representantes. Los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes se han cobrado, según testigos, al menos una decena de heridos. Los manifestantes han pedido la dimisión de Fatos Nano y, según el ministro de Asuntos Exteriores, Albania, está a las puertas de un golpe de Estado, por lo que se ha llamado a la movilización de la población para defender la democracia. Ricardo Ramírez, secretario general de la antigua guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala que explica, ha muerto víctima de un paro cardíaco. Ramírez era también conocido como Rolando Morán y en el momento de su muerte contaba 69 años. El líder guerrillero fue operado urgentemente el pasado miércoles en un hospital privado de Guatemala, aquejada de problemas respiratorios. Ramírez fue uno de los fundadores del ejército guerrillero de los pobres, que en 1980, ocho años después de su formación, era la mayor fuerza insurgente de Guatemala. En 1982 se unió a Rodrigo Asturias y Jorge Soto para fundar la URNG. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala y el gobierno del presidente Álvaro Arzú firmaron el pasado 29 de diciembre el acuerdo de paz firme y duradera que puso fin a 36 años de guerra civil. Tras la firma de estos acuerdos, la alianza guerrillera guatemalteca se disolvió hace año y medio para transformarse en partido político. Es todo por el momento. Comienza ahora lo que es la vida con Nieves Herrero. Buenas tardes.